¡Hola! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Yo soy Nanette y en esta ocasión pues les quiero mostrar qué me llegó de Fuller. Pues miren chicas, esta es campaña 23 que me llegó la de Fuller y me llegó esta crema de glicerina y coco. La verdad que tiene un aroma muy agradable. Yo tengo, me gusta mucho el aroma a coco pero no me gusta comerlo. Este no sé por qué sea pero me gusta mucho todo lo que tenga, contenga coco. Este me agrada mucho y que creen que esta cremita ahorita que ya empieza pues el calorcito y todo creo que sí me va a agradar mucho más. Es glicerina y coco miren viene así. Ya les estaré proponiendo los precios chicas porque luego se me pasa a ponerlo pero sí les voy a poner los precios. También me llegó esta cremita chicas, pomada de tuja para el cuello. Esta me la encargaron entonces por eso no la voy a poder abrir. Este es un encargo. Me parece que es para quitar este cualquier cosa del cuello, verruguitas me parece, no recuerdo bien pero pues por eso no la voy a, esta si no la voy a poder abrir. Pero bueno, viene así más o menos la, la cremita. También encargué esta rejilla vaporera para poder poner este verduras al vapor. Incluso viene como que suene. Pero déjame, la voy a abrir porque, no sé por qué suene chicas, la voy a abrir para checarla. Incluso viene bien pequeñita, eh, miren. Viene, miren, ponen la crema. O sea, viene bien chiquita. Yo creí que vendría más grande. Pero bueno, a ver, déjenme abrirla a ver por qué, por qué suena. Ya, ahora sí chicas, ya quedó. Ah, lo que pasa es de que sonaba porque traía las patitas, no estaban armadas. Esto es un plastiquito, este se le puede quitar. Esto que lo ven como azulito, este es como un plastiquito, este se le puede quitar, pero no traía las patitas, entonces había que ponérselas. Obviamente ya al ponerla tú en tu recipiente donde vas a poner hervir tus verduras, ya pones, por ejemplo, pones tu recipiente, el agua, ajá, pones el agua y después tu vaporerita y aquí va la verdura. Aquí van las verduras y entonces pues ya se van a, a este, ¿cómo se dice? Ya se van a cocer a baño María. Ya, ahora sí que a vaporcito. Puedes poner pescado, puedes poner pollo y la verdad que bueno, pues sí me gustó. Ya les estaré poniendo el precio también, chicas, porque no me acuerdo. Les soy honesta, yo ya lo había visto en varios folletos porque pues sí reviso ahí bastantes y creo que por esta ocasión venía más barata en la de Fuller. Nada más que no sé si en los demás folletos venga así, o sea, venga igual pues el tamaño y todo. Yo digo que sí, pero pues no, no sé. Incluso está bueno, se puede hacer así pequeñita pues para guardarla o por ejemplo que sea una porción de carne y verduras, ¿no? Pero en sí pues este, esta es su funcionalidad, así es. Y las patitas pues es para que este, se soporten y ya no tengas que poner nada abajo. Este plastiquito es plastiquito, miren, este se le va a quitar, este se lo tengo que quitar para que quede así. O sea, esto se le quita, no crean que viene azul. Y bueno, pues así viene, chicas, para que a la otra, sí, bueno, y si les interesa, sí viene más o menos. También pedí a esta mascarilla de carbón activado, mascarilla desprendible, purificante con glitters. A mí me llamó la atención pues la verdad por los glitters. ¿Cómo salga? Pues nunca le he probado, chicas, pero miren, yo me puse aquí un poquito en la mano para que vean cómo viene y cómo vienen los glitters. ¡Ay, qué bonito! Miren, chicas, voy a esperar a que seque y a ver qué tal. Miren, trae un montón de brillitos. Este, yo no le he probado, chicas, digo, es la primera vez que la adquiero y yo espero que salga bien. Les digo que les voy a poner, les voy a estar poniendo los precios para que ustedes más o menos la chequen y cuando vuelva a salir pues si se interesan. Viene chiquita, ¿eh? Miren, viene pequeñita. Viene pequeñita, chicas, para que más o menos se den una idea y así vienen los glitters. Miren, ahí están. También encargué estos dos labiales de color naturales, pero vamos a abrirlos para que veamos qué color es. Porque la verdad, pues yo le apunto, chicas, pero la verdad no se me olvida, se me olvida qué tonos pido. Vamos a checar qué tonos pedí. Miren, chicas, pues este es un light bronce. Les voy a ser muy honesta, en el catálogo pues sí se veía como más, no sé, como más bonito, ¿no? Pero ya al verlo aquí pues sí se ve hasta un poco, bueno, aquí en la cámara se ve oscuro, incluso sí se veía en el catálogo, pero en vivo está muy clarito. Hagan de cuenta que es demasiado clarito. Y pues obviamente ya al aplicarlo, y perdonen, miren, ni se ve. Casi no se ve es el primero. Entonces, pues sí, chicas, este más que nada estos labiales son como tipo bálsamos, yo me imaginaría así. Incluso miren, aquí está el segundo. Miren, así lo ven y se ve bien padre, ¿no? Este es un star light. Pero ya al aplicarlo, perdón, chicas, aquí está, miren, apenas alcanza a distinguir. Entonces, sí son unos tonos muy claritos, chicas, demasiado claritos, diría yo. Y pues bueno, para que lo tomen en cuenta, ya los probaré, ya les diré. Tiene un aroma, pues, pues más o menos. Ahora sí que a mí sí me gusta que tengan alguna aromita, pero estos casi no huelen a nada. Entonces, este, pues ya los probaré, chicas. Pero sí quedarían más como bálsamos. Yo digo que así como algo, como bálsamos, literal. Y también encargué otra kitty, chicas. Esta kitty es supuestamente colonia con atomizador para dama con glitter. La que yo tengo es sin glitter. Ahorita se las voy a mostrar. Miren, aquí están las dos. Incluso, bueno, la cajita viene igual. Yo tenía esta y la que me llegó fue esta. Pero vamos a abrir a ver qué diferencia tiene. Aquí están las dos, chicas. Pues sí, nada más es el glitter. Yo ya tenía esta y la que me llegó, pues, fue esta. A ver si alcanzan a ver ahí a distinguir los glitter. Y el aroma, pues, es el mismo, chicas. Nada más la diferencia, pues, son los brillitos. Es la misma, la misma. ¿Sale? Ahorita, chicas, bueno, pues, yo tengo esta también, que sería la roja. Y me faltaría, creo que nada más la dorada. Ahorita ya tendría yo las tres. Me faltaría la dorada y voy a checar a ver si la puedo pedir. Y bueno, pues, ya este... Creo que son todas, ¿no? Creo que había salido una azul, pero no sé si la pueda yo, este... ¿Cómo se dice? Si me la puedan conseguir. Pero bueno, pues ya nada más me faltaría la dorada. No sé si pedirla, chicas, o quedarme con estas tres. La verdad que no sé, chicas. Digo, sí me gusta Kitty. Pero, no sé, no sé si la voy a pedir, chicas. Todavía no sé. Porque incluso yo con estas tres, pues, también ya estaría conforme. Pero bueno, lo voy a checar, chicas. Pues, por el momento, esto fue lo que yo pedí de Fuller, chicas. Digo, no fue mucho tampoco en esta ocasión. La mascarilla la voy a estar probando. Incluso todavía no me seca aquí en las manos. Pero, pues, ya sé que tiene un aroma agradable. Y los brillitos, pues, sí se ven bonitos, miren. Sí se ven padres. Pues, ahora sí que mi fragancia de Kitty, pues, lo único que tiene de diferente son los glitter. Esta sí me súper encantó, la de Coco, chicas. Esa sí. La verdad que huele muy rico. Cuando salga, pídanla. Huele muy, muy, muy. Tiene un aroma muy, muy agradable. Mis labiales, este, incluso ya ahorita ya me apliqué uno. Tiene buena textura. Les digo, le queda como un bálsamo. Están muy, pues, muy, muy claritos. Digo, quedan, pues, quedan bien. Esta, bueno, no es para mí. No, no sabría decirles. Pero ya preguntaré cómo sale. Y, pues, mi pequeño, este, ahora sí que para hervir las cosas al vapor. Esa sí ya me hacía falta porque no tenía rejilla. Y, bueno, chicas, pues, yo espero que les guste mi pequeño pedido. Y yo soy Nanette. Y cuídense mucho.